Los 5 medios de transporte más increíbles del mundo Número 5 Clipair. Consiste en una aeronave futurista, que funcionará como un avión modular para pasajeros y cargas. Para ello dispone de tres cápsulas, que pueden acoplarse debajo de una aeronave, o instalarse sobre vagones ferroviarios, permitiendo pasar de un medio de transporte a otro de forma flexible. El objetivo de este proyecto es dotar al transporte aéreo de la flexibilidad del ferroviario. Además de mejorar la tasa de ocupación de las aeronaves, y de reducir la posibilidad de que haya vuelos vacíos. Esta modalidad de transporte podría abaratar los costos de mantenimiento, y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Número 4 Autobús elevado Es el prototipo de un nuevo tipo de transporte, que quiere ponerse en marcha en poco tiempo en Shanghai, con el objetivo de reducir la contaminación provocada, por los medios de transporte actuales, y al mismo tiempo reducir la formación de atascos en las carreteras. Para ello se han creado unos grandes autobuses con forma de túnel, para permitir que los coches puedan circular por debajo, y lo hacen sobre unos carriles como los de los tranvías. Se calcula que este nuevo tipo de transporte por carretera, puede llegar a transportar hasta 1400 pasajeros. Su velocidad máxima es de 60 km por hora. Número 3 Taxi volador Vehículo ideado por Airbus, con el que pretenden ayudar a reducir, los grandes problemas que suponen los atascos en las ciudades, y que resultará como complemento a la aportación que pueden realizar, los coches autónomos para paliar esta situación. El proyecto está siendo desarrollado, por la división de innovación Airbus A3, con el objetivo de crear una plataforma de vehículo volador autónomo, para pasajeros individuales y transporte de carga. Airbus ya cuenta con muchas de las tecnologías necesarias, las baterías y otros elementos aeronáuticos, pero la empresa, tiene que afrontar aún el reto de conseguir un sistema, de conducción autónomo perfeccionado para evitar accidentes. Número 2 Avión solar 21 días de vuelo ha necesitado el avión Solar Impulse 2, para recorrer los 42.000 km que suponen dar la vuelta al mundo, en la que se ha recorrido Asia, el Océano Pacífico, Estados Unidos, el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y Oriente Medio. Solar Impulse es una aeronave pensada para minimizar el consumo energético, utilizando materiales ligeros para reducir su peso. Su envergadura es de 64.3 metros, similar a la de un Airbus A340, y posee una superficie de 204 metros cuadrados. Mide 21.85 metros de longitud, y 6.4 metros de altura, pesando únicamente 1.600 kilos. Número 1 Tren Hyperloop Hyperloop va a ser probablemente, la tecnología aplicada al mundo del transporte que más trascendencia va a tener en los próximos años. La idea propuesta en 2012 por Elon Musk, ha evolucionado hasta convertirse en una competición promovida por SpaceX, y en la que participan varias empresas y centros de investigación. Circula dentro de un tubo de vacío a más de 1.000 kilómetros por hora, 3 o 4 veces más rápido que el tren bala, con una velocidad promedio que duplica la de un avión. Sería posible ir desde el centro de la ciudad de Los Ángeles, al centro de la ciudad de San Francisco en menos de 30 minutos. Costaría mucho menos que un billete de avión, o que cualquier otro medio de transporte. Gracias por ver el video.